Y esta es una excelente noticia. La presidenta de salud, Fiorella Molinelli, supervisó personalmente lo que será la nueva y moderna área de emergencia no COVID en el Hospital Alcántara de la Molina. Realizó esta visita de inspección en esta flamante área de emergencia para los pacientes no COVID de este nosocomio. La titular de salud destacó que la modernidad debe ir de la mano de un buen trato hacia los asegurados. También tendrán instalaciones pediátricas para adultos, todo totalmente diferenciado de las otras áreas para brindar el mejor servicio a los pacientes.